Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Jatón, yo soy un corredor, competidor, preparador tanto de coches, motos, camiones, todo tipo de vehículos para el Dakar, no solo el Dakar sino también las bajas. He participado ya en 18 ediciones del Dakar, he ganado más de un campeonato del mundo de FIA, de bajas o de cross country y también he salido campeón en Argentina como piloto. He trabajado en muchísimos proyectos, de hecho he hecho el primer coche eléctrico del Dakar, un coche de ACCIONA, y no solo lo he construido sino que también lo he pilotado, soy el primer piloto eléctrico en terminar un Dakar con un coche eléctrico. A ver, la vida está llena de desafíos y cada desafío genera una nueva actividad y muchas emociones. Yo creo que no hay que perder nunca las esperanzas, no hay que perder nunca la garra, siempre hay que tirar para adelante y siempre hay que ser positivo y sabiendo que con muchas ganas, mucho esfuerzo si uno busca un objetivo y cada día lucha por él no termina consiguiendo. Espero lo mejor para cada uno de vosotros y arriba Colombia.